Hola, queridos amigos, soy Ana Beatriz Becerra y les doy la bienvenida a este subprograma No Tengas Miedo. Les tengo una excelente noticia. Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata Argentina, nos ha concedido una entrevista en exclusiva en este programa No Tengas Miedo. La entrevista ha sido vía telefónica y aparte de hablar sobre los seis peligros de un católico progresista, hemos tocado temas tan fuertes como las misas inválidas, el celibato, las herejías, el sisma y su opinión sobre tener mujeres diaconisas en nuestra iglesia católica. Esto y más lo van a ver durante toda la entrevista, así que quédense hasta el final y una vez más los invito a suscribirse en este programa No Tengas Miedo. Ojalá puedan compartir esta excelente entrevista con Monseñor Héctor Aguer. Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma de fe No Tengas Miedo y es un gusto hoy tener como invitado a un arzobispo que durante toda su vida ha defendido valientemente nuestra fe católica, arriesgando todo por defender la palabra de Dios y la sana doctrina. Se trata de Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata y el tema que vamos a desarrollar hoy es o son los seis peligros del católico progresista. Gracias, Monseñor, por aceptar esta entrevista para este programa No Tengas Miedo. Muy bien. ¿Sabe qué? En primer lugar me gustaría hacer una aclaración. A mí no me conforma del todo esa distinción entre católicos conservadores y progresistas, porque me parece que es una nomenclatura que procede del orden político. En realidad la cuestión sería otra. Sería un católico que vive plenamente de acuerdo a la gran tradición de la iglesia o aquel que se deja llevar por errores de la cultura vigente, algunos de ellos bastante ancestrales. Quiero decir esto que la cuestión es si uno vive plenamente insertado en eso que llamaba Benedicto XVI, la gran tradición de la iglesia, que nos ilumina incluso para responder adecuadamente a los desafíos que presenta la cultura contemporánea. Yo recuerdo siempre la expresión de San Vicente de Lerins que decía que la fe católica tiene un carácter evolutivo, tiene un desarrollo, pero ese desarrollo es homogéneo. Decía en latín, secundum ineodem silice dogmate eodem sensu eademque sentencia. Es decir, de acuerdo al mismo dogma, a la misma interpretación, a la misma formulación. Es decir, que la fe católica se renueva constantemente siendo siempre ella misma y es siempre actual. Entonces allí la cuestión es si es homogénea o no es homogénea esa presentación que se hace. La heterogeneidad es la característica del error de la herejía. Yo diría esto, católicos que siguen plenamente la tradición de la iglesia y católicos que se dejan en todo caso arrastrar por los errores contemporáneos que son los que tienen vigencia en la sociedad. Es lo mismo ocurría en la primitiva iglesia. Si uno lee las cartas de San Pablo, verá también cómo San Pablo critica a esos fieles que se dejan llevar por esos errores de la cultura pagana. Muy bien. Sí, claro que sí, monseñor. Y en este orden de ideas, entonces podríamos definir, obviamente, peligros por salirse uno de esta tradición de lo que nos ha enseñado la tradición con T mayúscula católica, monseñor. Exactamente. Sí, exactamente. Y una tradición que, por ejemplo, el magisterio de la iglesia ha ido reafirmando y adaptando a las circunstancias siempre, siempre homogéneamente. La heterogeneidad es el signo del error o de la herejía. En cambio, el desarrollo de la fe a lo largo del tiempo es siempre homogéneo. Así es. Así es, monseñor. Y dentro de esto, monseñor, podríamos aclarar algunos peligros. Yo he enumerado los siguientes, usted me dirá si hace parte o no hace parte de esto que estamos viendo. Un punto que yo vería es el aborto e ideología de género. Vemos cada día más personas que dicen ser católicos, pero sin embargo están de acuerdo con el aborto, con el matrimonio gay. ¿Qué opina referente a esto, monseñor? Sí, eso es verdad. Ocurre desgraciadamente así. Es que la ideología de género se ha impuesto de una manera arbitraria y violenta en casi todas partes. Yo veo en mi país, eso es evidente, e incluso los políticos hacen uso de ella. Y de allí que salgan leyes inicuas como la del matrimonio igualitario, por ejemplo, o la ley de aborto, o la eutanasia, que es otro de los peligros también. En el fondo la cuestión es esta. No se reconoce que existe una naturaleza humana y que de ella proceden comportamientos universales y que son imposibles de violar sin violar la ley, la ley natural. La ley natural y la ley de Dios. ¿Comprende? Entonces, lo que habría que recordar es esto. Un católico no puede manifestarse a favor del aborto, porque además toda la tradición de la Iglesia, desde la doctrina de los apóstoles o vida G del siglo II hasta los últimos documentos de los papas, pienso sobre todo en la gran encíclica de Juan Pablo II, Evangelium Vitae, han mostrado que eso es una iniquidad, es una injusticia, es el asesinato de una persona humana inocente. Y lo mismo ocurre con el caso de la eutanasia. Es decir, eut no tiene nada, eut quiere decir, bueno, no es que es una buena muerte, es asesinar a una persona. Y eso equivale a desconocer el sentido del valor del sufrimiento, el sentido de la muerte cristiana. Así es, monseñor. Monseñor, ¿y qué decirle, por ejemplo, a estas personas que al irse de pronto a confesar, tienen una relación homosexual, van, se confiesan, y hay muchos sacerdotes que les han dicho, pero si ustedes se aman, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿cómo hacerles caer en cuenta cuando han recibido un consejo de quienes, obviamente, estarían defendiendo la fe católica? Mire, en primer lugar, en el caso de la homosexualidad, en el catecismo de la Iglesia católica está claramente dicho, ¿no? La Iglesia no condena la tendencia homosexual, que por otra parte es bastante misteriosa y no se sabe bien cuáles son exactamente sus causas, sino lo que dice la Iglesia es que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Entonces, una persona que se confiesa, por ejemplo, de materias relaciones homosexuales, el sacerdote debe decirle que eso es un pecado grave. Sí. Y, bueno, él te cobra en consecuencia, entonces, ¿cómo pasa con cualquier otro pecado? Así es, pero cada vez es menos de lo que se habla, cada vez se habla menos del pecado, desafortunadamente, hoy en la Iglesia. Además, hay una propaganda en favor de la homosexualidad que quiere hacer ver que en el fondo, bueno, cada uno elige ese comportamiento y no se, en la cuestión ya lo he dicho, no se reconoce que existe una naturaleza humana y que de ella se siguen comportamientos universales y válidos para todos. Así también, ¿cómo es decir? Negarnos implica el pecado contra la naturaleza. Así es, monseñor. Bueno, monseñor, vamos con un segundo peligro que, a mi modo de ver, podría llegar a ocurrir y se trata de pecados contra la fe. Hay un libro titulado La Químera del Progresismo, escrito por varios autores del año 1981. Y en uno de sus capítulos, La Esencia de la Herejía Progresista, el padre Alberto García escribe lo siguiente, se ha buscado una teología que justifique la adaptación de la Iglesia al mundo, de lo sobrenatural a lo natural, que ha abierto los caminos a los pecados contra la fe, a la herejía y a la apostasía. Por lo menos propone una renovación de la vida religiosa, que conduce al abandono de la vida religiosa. Bueno, señor, han pasado casi 40 años de esta publicación. ¿Podemos decir que la situación en la Iglesia se ha agravado y que el peligro teológico, filosófico, ha penetrado en las venas de la Iglesia? Sí, es decir, como ha visto, por ejemplo, en los años 70, en función de lo que ahí pretendían que era el espíritu del concilio, difundir enormes errores que han sido contradichos por el Papa Pablo VI, por ejemplo, en sus homilías, en sus catequesis, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en el caso del encíquico Marevite. Ahora bien, esa difusión de errores hoy día se ha generalizado en cuanto que ha reinado el relativismo. Es decir, el problema, me parece, principal de la Iglesia hoy día es eso, que los católicos se dejen conquistar con una especie de relativismo, que lo mismo da la verdad de la fe que su negación o su alteración, etc. Pero no, ahí está la cuestión. No hay una identidad de la fe que sea aceptada con alegría y con entusiasmo, ¿no? Entonces, de allí vienen los errores, la aceptación de los errores. Así es, Monseñor. Monseñor, el tercer peligro que veo en mi forma de ver es sobre las misas inválidas. Después de tantos abusos, se nos ha dicho, bueno, han ocurrido muchísimos abusos litúrgicos, Monseñor, dentro de celebraciones eucarísticas, cosas que no se deben dar dentro de una celebración litúrgica. Y dentro de esto, muchas veces se han dado hasta en pleno momento de la consagración. Bien, lo sabemos que si existen cambios en la consagración, definición de palabras que no estén escritas dentro del magisterio, la misa podría llegar a ser inválida. Y la verdad es que hemos visto demasiados abusos. Monseñor, ¿usted cree que este, bueno, no sé, este cambio, este alejarnos de la sana doctrina, podría llegar a resumirse en esto, en que podamos encontrar misas inválidas? Mire, yo creo que en general la liturgia está devastada. Yo lo pienso en la Argentina, pero en muchos lugares más, ¿no? Y he conversado sobre esto con el cardenal Robert Sará, que es el perfecto de la congregación por el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Existe una costumbre perniciosa de poner en la misa cualquier cosa. Cada sacerdote hace de la misa lo que quiere. Cuando el concilio Vaticano II dice claramente en su constitución sobre la liturgia, que nadie, aunque sea sacerdote, quite, cambie o ponga en la liturgia algo por su cuenta. O sea, cuenta, pero desgraciadamente es como si estaba un dueño de la misa y hace con ella lo que quiere. Ahora, por ejemplo, una de las cosas más espantosas que hay, que se convierte, porque la misa ha perdido para mucha gente el sentido del sacrificio y de alabanza a Dios y de adoración. Y entonces, ¿qué es? Es una especie de fiesta, de fiestita. Yo le decía que se ha desfigurado la liturgia, ha perdido toda solemnidad, toda belleza, ¿no es cierto? En muchísimos lugares no se puede generalizar absolutamente, pero en muchísimos lugares ocurre eso. Ahora bien, que la misa sea inválida, para eso tiene que cambiarse algo esencial en la misa, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene que cambiar la fórmula de la consagración. Uno podría preguntar, ¿se es un sacerdote que no cree que la misa es un sacrificio, celebra válidamente? Yo creo que tiene que atenerse a lo que el ritual de la iglesia señala, esa es la cuestión, ¿no? Sí, pero en este caso, Monseñor, entonces, ¿cómo puede un laico, y qué puede hacer si de pronto identifica que el sacerdote no hizo bien la consagración, esa misa sería inválida para quien participa? ¿Qué debería hacerle un laico frente a esto, Monseñor? Bueno, si la misa es inválida, no es misa, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se da cuenta uno de que es así? No, no sé, yo no sabría decirle. Pero, digo, efectivamente, si se cambia la parte esencial de la misa, evidentemente ya no es misa. La misa es el sacrificio del Señor, que sacramentalmente se hace presente por la acción del Espíritu Santo a través del ministerio del sacerdote, ¿se comprende? Así es, Monseñor. Entonces, el sacerdote no tiene derecho a manipular la misa como le da la gana. Y eso es en contra del derecho de los fieles. Así es. Sabemos, Monseñor, que los laicos juegan un papel muy importante dentro de la iglesia. ¿Qué recomendación le da a los laicos que identifiquen este problema en alguna iglesia? ¿Cuál es el deber de un laico? Y yo creo que, si ese fenómeno no es una cosa generalizada, yo creo que los laicos tienen derecho a recurrir al propio obispo a presentarle la cuestión. Decirle, mire, pasa esto acá. Un cuarto peligro que podríamos llegar a identificar sería cambios a la tradición y el magisterio. Y este es uno de los peligros más comunes, no tanto de laicos, sino de muchos sacerdotes. Y así lo señaló en algún momento el Papa Sampio X. Monseñor, ¿la pastoral puede reemplazar a la tradición o al magisterio de la iglesia? Bueno, se hace frecuentemente una distinción que es errónea entre dogma o doctrina y pastoral, ¿no? Y se menoscaba el aspecto doctrinal del misterio cristiano en nombre de una presunta pastoral, que es hacer lo que a mí me da la gana. Eso no puede ser de ninguna manera, ¿no? Entonces, yo digo, hay en el magisterio o pontificio cercano a nosotros, usted... Refiriéndome al magisterio de Pablo VI y de Juan Pablo II. Juan Pablo II en todas las materias ha dado una instrucción extraordinaria para el pueblo cristiano. Y la publicación del catecismo de la iglesia católica me parece que es un hecho fundamental. Fíjese usted que Sampio X también publicó un catecismo al comienzo del siglo XX. Bueno, pues bien, ahora la Santa Sede ha publicado el catecismo de la iglesia católica, al cual debe atenerse toda predicación y los fieles que encuentran allí expuesta la verdad de lo que el magisterio de la iglesia enseña. ¿Me comprende? Así es, Monseñor. Así es. Además, fíjese usted, tenemos también un compendio de la doctrina social de la iglesia, para que tampoco se mantenee en ese punto, ¿ve? Adoptando una ideología secular. Allí hay un resumen de todo lo que ha enseñado la iglesia en materia social desde la famosa Rerum Novarum de León XIII. Así es, Monseñor. Monseñor, también es muy frecuente negar, como ya lo dijo usted también, los dogmas, las verdades de la fe. Muchas veces dicen que como no lo vimos o como no lo vemos, no podemos creer que esto sea cierto. Y en la alta jerarquía de la iglesia hablan también de no existir... Perdón, ¿negar qué? ...verdades de fe, los dogmas. ¿Verdades de fe? Verdades, verdades de fe. Y, bueno, pero... Como los dogmas. Pero eso es una herejía, Robert, pero también es un dogma de fe. Pero de eso... Siempre lo ha sido. Al decir que no hay verdades absolutas, esto entonces podría... Si encontramos con frecuencia este tipo de argumentos que niegan los dogmas, estaríamos describiendo... Eso es el relativismo, ¿ve? Eso es el relativismo. No, sí que hay verdades absolutas. La verdad es nuestro credo y las verdades que han sido definidas por la iglesia. Son verdades absolutas. Sí. Muy bien. O sea, pero es un peligro que también estaríamos en este momento viviendo. Sí, también, por supuesto. Mire, eso se ha vivido en toda época. Si usted toma una historia de la iglesia, verá que hay una historia de las herejías a lo largo de todo el desarrollo de la vida de la iglesia. Y eso ocurre también en el siglo XX, en el siglo XXI. Claro. Sin embargo, Monseñor, en este momento lo estamos viendo más frecuente. Vemos cómo la apostasía se va reinando cada día más, desafortunadamente, en nuestra iglesia. Y aquí va mi siguiente pregunta, que sería un peligro. Bueno, con estos cambios y con esta forma de ver la fe y el magisterio de la iglesia, como yo lo quiero ver y no como lo dice la palabra de Dios, como lo dicen las escrituras, como lo dice el magisterio. ¿Cree usted que estamos próximos a llegar a un sisma? Bueno, no es tan fácil responder a esa pregunta, ¿verdad? Bueno, porque puede haber actitudes que hacen pensar en esa posibilidad. Ahora, un sisma grande como ha sido, por ejemplo, el sisma de la iglesia oriental, eso yo no sé. Habría que ver, ¿no? Y por otra parte, si el sisma se debe a cuestiones disciplinares o si se debe a cuestiones doctrinales, ¿no? Yo no puedo asegurar si necesitamos el peligro de un sisma o no. Ciertamente que pululan muchos errores en la iglesia, eso no me cabe duda. Y fíjese en una cuestión que no es dogmática. Por ejemplo, la cuestión del celibato sacerdotal, ¿no? El sínodo de la Amazonia y el sínodo de la iglesia alemana han recomendado la ordenación de hombres casados. Ahora, eso es un equívoco en realidad. Porque desde el principio, los apóstoles nos llevaron a sus mujeres y a su familia, a todo el mundo cuando iban a predicar. Y entonces, quiere decir que ellos siguieron al pie de la letra lo que el Señor le dijo, dejar todo por él, ¿no? Y por el Evangelio. Y bien, así ya, desde fines del siglo I y principios del siglo II, ya hay eso. Lo que la iglesia hacía que los obispos, pervíteros y diáconos que habían sido casados, que vieran en continencia. Y comienzo del siglo IV ya, los concilios, empezaron por el siglo de Elvira en España, habían sostenido ese, eso. Entonces, es un equívoco decir que la iglesia primitiva abolía el celibato, no vivía el celibato. Eso es un error. Y eso es lo que se quiere imponer hoy día, tanto en Alemania como en la Amazonia. Bueno, en la Amazonia el Santo Padre, luego en la exhortación apostólica, no ha dicho nada sobre eso. De modo que no hay por qué tomarlo en cuenta, aunque el texto emanado por el sínodo recomendaba la ordenación de hombres casados. Digo, no es una cuestión dogmática, pero es una cuestión muy delicada y muy bella, que la iglesia siempre ha atendido, ¿verdad? Y que en la iglesia latina se ha observado perfectamente. Entonces, aquí no hay derecho a alterar eso. Así es, Monseñor. Y frente a esto que nos acaba de mencionar, Monseñor, también se estudia la posibilidad de ordenar mujeres diaconisas. ¿Qué opinas? No, eso no se estudia. No sé si se estudia, quién la estudia, pero eso ha sido desechado claramente por la Santa Sede. Hay documentos en eso que son definitivos. No puede haber acceso de la mujer a la ordenación rotada. ¿Por qué razón, Monseñor? Pues porque el Señor asumió varones para continuar su obra. Y la mujer tiene por su vocación otro destino en la iglesia y en el mundo. Un rasgo característico de la presencia femenina es precisamente la maternidad. Y otro tipo de consagración. Y eso es un ministerio bellísimo que en la iglesia está marcado por un sacramento, como es el sacramento de matrimonio. Entonces, no, yo digo que el Señor ha elegido varones para configurar la jerarquía de la iglesia. Y la iglesia ha respetado siempre esa decisión del Señor. Y como le digo, la Santa Sede, el tiempo de Juan Pablo II, otra vez se llama un documento diciendo que no se puede ordenar mujeres, que no se piense en ordenar mujeres. Muy bien, Monseñor, muchas gracias. Algunos pensarán eso, que sigan pensando, pero como es que piensan a todos otros disparates. Sí. Monseñor, San Pablo les dijo a los tesalonicenses que antes de la segunda venida del Señor tendrá que venir la apostasía y la manifestación del hombre del pecado, el iniquo. ¿Usted cree que esa noche de la apostasía ha caído ya sobre la iglesia? Bueno, mire, no. Es decir, no pienso que esto sea el final. No pienso que estos errores que se difunden, etcétera, sean todavía eso. Aunque estén en esa línea, digamos así, ¿verdad? Pero yo no creo que esto sea el final. Ya. Mucho se ha dicho que con relación a esto del coronavirus tiene que ver con el inicio del final de los tiempos. ¿Qué opina sobre esto, Monseñor? ¿Y cómo ve usted hoy en día lo que ha pasado con lo del coronavirus? ¿Quién ha dicho? No entiendo. Bueno, la gente en popular, muchas personas, bueno, no sé si teólogos, pero muchas personas que estudian la fe católica, que estudian un poco el final de los tiempos. No, yo no creo. Yo he escrito, mire, usted puede tomar en Info Católica un artículo mío que se llama, con signos de interrogación, castigo divino sobre este problema. Sí. No, yo no creo que se va a asociar esta peste, esta plaga con la apostasía final. Perfecto. Muy bien, Monseñor. Eso es lo que yo pienso, digo, ¿no? Así que no me parece. Hay otras cosas más graves, en realidad, más allá de que se pueda superar o no esta plaga. Pero me parece que hay que tener cuidado. Yo en ese artículo que se ha publicado en Info Católica tomo distancia de una visión apocalíptica de la cosa y también de una visión relativista de la cosa. Creo que eso es una señal que Dios nos da. Es una llamada a la conversión, evidentemente. Como uno ve en la Sagrada Escritura, ¿no? Todos los profetas habían amenazado con plagas al pueblo de Dios, porque buscando su conversión, y así como se dice muchas veces en la Escritura, que el Señor se arrepintió, que con esa forma tan bella, que se arrepintió del castigo que iba a aplicar. ¿Por qué? Porque el pueblo se convirtió. Claro. Pero es un llamado a la conversión. Sí, claro que sí. Sabemos que es un llamado a la conversión. Pero ¿cree usted, Monseñor, que en este momento se está cumpliendo como este llamado a la conversión? ¿Ha notado cambio con la situación que estamos viviendo? Dice yo, mire, yo no puedo, no tengo en mente la visión del mundo entero. Si usted quiere que diga que no, no sé, no sé. Yo creo que por eso yo he escrito ese artículo mostrando efectivamente que esto hay que mirarlo desde ese punto de vista. O sea, es un llamado a la conversión. Ahora, si no se obedece ese llamado a la conversión, no sé, ¿continuará estas plagas? ¿Será más mortal? ¿Se hará? Porque fíjense, están buscando la vacuna, qué sé yo. Otras plagas ha habido, otras pestes ha habido en el mundo, y han sido superadas. Así que yo no veo por qué tenga que pensar que esta es la definitiva. Monseñor, ¿qué opina usted de que hoy en día tengamos los templos cerrados? Bueno, yo he criticado eso también. Me parece que es un error, porque supongamos que no se realicen ceremonias por cautela, pero los templos pueden estar abiertos para que la gente entre a rezar. Claro, con las mismas medidas de entrar a un supermercado y demás. Monseñor, sobre los peligros que ya hemos hablado, ¿hay algún otro que usted crea que podamos llegar a vivir frente al alejarnos de la verdadera sana doctrina? Yo creo que hemos hablado de muchos de ellos, de varios de ellos, ¿no es cierto? Si usted me insiste, yo subrayaría la cuestión del relativismo. Hoy día hay una tendencia relativista en la iglesia, y eso va contra el absoluto de la fe. Y eso puede envolver a muchísima gente, llevarla a relativizar la fe, no sé si a perderla, pero por lo menos a igualarla a cualquier otro sentimiento. Yo creo que ese es un problema muy grave, ¿no? Es decir, habría que, por eso, es importante insistir en la predicación de la verdad. Así es, Monseñor. Y, por último, ¿tiene algún mensaje para los laicos, pues para mantenernos siempre en la sana doctrina, un consejito para nosotros, Monseñor? Bueno, yo les recomendaría que estudien el catecismo de la iglesia católica, y allí encontrar todos los argumentos decisivos como para contradecir a los errores que pululan en la iglesia. Y recen mucho, y recen mucho porque hay males que solamente se superan, como el Señor ha dicho, con la oración y el ayuno. Entonces, bueno, pues la oración, el estudio de la verdad católica, tal como la tradición la ha enseñado, tal como aparece en el catecismo, yo creo que eso es fundamental. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor, ¿nos puede regalar una bendición a todos los oyentes, los seguidores de este programa? Cómo no. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Monseñor, por esta entrevista. Al contrario, ha sido un gusto. Adiós. Hasta luego, Monseñor. Muchas gracias. 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 Gracias.